Y el segundo gol antes del señor Díaz, que sigues contando. Claro. Cuentas con él. Sí, sí, sí. Yo imagino que esa es la ganancia del Madrid. Y más allá de pasar de ronda, con quien cuentas en momentos de apremio. Me sorprendió al final la calificación que venía siendo alta de García, hacia el izquierdo. ¿Cómo se lo lleva García? De acuerdo. No, no, con la mirada. Sí, sí, sí. Sí, sí, Frank García, que estuvo todo el partido jugando como lateral por la izquierda. Alex, 45 minutos nos duró el romanticismo. El problema es que después apareció el poderoso, pegó y rápido, pegó dos veces y ahí se acabó todo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De nuevo, ese es el problema de los equipos pequeños. Cuando encajan un gol, cuando esa resistencia se rompe, normalmente la mandíbula te queda colgando un par de minutos. Y si no te la recoges, te vuelven a pegar. Que te vuelven a mandar a la lona. El segundo gol fue lo que necesitaba el Real Madrid para tener una segunda parte tranquila. Me gustó mucho Brahim Díaz, que ha sido el mejor del partido, porque él tiene incidencia en los tres goles del Real Madrid. Me gustó Arda Guller. Incluso el gol en propia portería de Nacho, dentro de lo malo que es para el Real Madrid, es mucho mejor que se lo haya hecho un veterano como Nacho, que no Carrillo, por ejemplo, el otro central que hoy debutaba con el Madrid. Entonces, todos son buenas noticias y no se ha lesionado nadie, que era otra de las preocupaciones en ese escenario tan helado del césped de la cancha de la Arandina. Sí, Camavinga, que viene regresando también, que está contando con minutos. Es bueno poderlo ver, Chelis. Y que los goles hayan caído antes de tener que recurrir al banquillo. Sí, sí, ya estaban. Ya estaban ahí, pero bueno. Sí, 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 pero los que jugaron, los que abrieron el juego, podrán decir, nosotros los sentenciamos. No tuvieron que venir las armas pesadas, no tuvieron que venir los de peso específico. Y en cuanto empezó, en cuanto apretaron, ¿no? Ah, Valverde siempre aprieta. Valverde no sabe jugar de otra manera. No sabe jugar de otra manera, pero se me fue el nombre del brasileño. En cuanto aprieta es... Sí, Rodrigo. Rodrigo, no lo detienes. Sí, no lo detienes. Dentro de cambios se hizo presente. Y luego, que votaron otros jóvenes. Sí, tuvieron la oportunidad, tuvieron la oportunidad de jugar más elementos jóvenes. Entonces, en este partido, Alex, no tuvimos la oportunidad de escucharte entre los primeros 45 minutos. Es cierto, ya después en la radiografía completa, que es como tiene que hacerse la evaluación, porque el partido dura 90 minutos, el Madrid es capaz de liquidar. Pero en los primeros 45 minutos, ¿a quién le atribuyes tú que nos habíamos ido al descanso cero por cero? Pues al escenario, a la incomodidad de los jugadores del Madrid, al buen orden defensivo de la Arandina, que jugó con un 5-3-2 bastante apañadito. Y luego que prácticamente todos los jugadores de ataque intentaban hacer su jugada. Especialmente Arda Buller, que dejó varios detalles de calidad, pero mucho individualismo. Este tiro al palo de Arda Buller en el disparo de falta fue espectacular. Y sobre todo que al Madrid le faltaba amplitud y profundidad. Todos iban a jugar a la media punta. Vemos a Solari al lado de Butragueño y de Roberto Carlos. Era la representación del Real Madrid. Y la Arandina, pues lo que os decía, que se le iban a abrir dos o tres ventanitas de posibilidades durante el partido. Se le abrieron en la primera mitad, pero en ninguna estuvieron finos como para aprovechar alguna de las desatenciones del Real Madrid. Sí, el problema es que justamente ibas a tener muy, muy pocas y después ibas a tener que buscar la manera de que el Madrid no generara, que sabíamos que era muy difícil. Es casi imposible que el Madrid no pudiera tener alguna oportunidad esta. De parte, termina yéndose por encima de la portería. Al final de cuentas, tú revisas los goles José Lubraín y Rodrigo. Tres jugadores que perfectamente son titulares en un partido. Pero me brinca mucho lo de José Luis. ¿Para bien o para mal? Para mal. ¿Por qué? Para mal, porque, hombre, sí está muy lejano a poder ser sustituto o poder confiar en un partido de liga. De liga, ya no todavía está lejos. De liga. Y lo veo, o sea, no lo veo ni buen ni mal jugador, lo veo cabizbajo. Pero, por ejemplo, tú hablabas hace rato de la gente, decías, los jóvenes no pueden ser evaluados. En este contexto habrá que verlos cuando los pongas con gente de mayor peso, ¿no? Cuando Paz esté al lado de Modric y de Camavinga, cuando esté al lado de Kroos y de Valverde. Y cuando Paz esté junto a José Lu. ¿Y con José Lu no podemos hacer lo mismo? O sea, José Lu también lo podría decir, bueno, pues también aquí tengo a mi alrededor el día de hoy, no es lo mismo que voy a tener a mi alrededor semana tras semana. Yo, José Lu, tengo que poner la muestra. José Lu sí tiene sustos. Sí, sí. En la lista que sacaron de los que faltaban de minutos, José Lu era el que menos, el que más tenía de los de menos. Sí. Es el único también en su posición en esta plantilla. Alex, a final de cuentas, José Lu es este ente raro, parecería en un equipo que da la impresión puede sobrevivir sin centro delantero. Sí, eso es lo que le pasa. A ver, en esta jugada José Lu tiene mala suerte porque le bota el balón mal y eso hace que se le vaya la pelota. No tuvo la misma fortuna Rodrigo. El pase es de Brahim Díaz, que insisto, ha tenido un partidazo. Una vez que metió en su gol o que ya tuvo su jugada con la contribución del penal, se relajó y empezó a jugar mucho más con sus compañeros. Y este es el último gol que dentro de lo malo, pues mejor que se lo marque un veterano como Nacho, que no va a quedar marcado para nada por este pequeño incidente, que no que se lo marque uno de los chicos de la cantera. Es el premio también a la ponferradina, la arandina quería decir, porque también se estiraron y no le bajaron nunca los brazos al partido, exceptuando ese minuto y medio en el que encajaron los dos primeros goles. Sí, 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 ahí fue la desatención, pero bastó para liquidar el partido al Collano en enero del 2021, la última vez que el Madrid quedó fuera en dieciseisavos de final. Tendría la revancha el Madrid, por cierto, a la siguiente temporada y en esa ocasión sí fue capaz de superar al equipo que un año antes lo había dejado fuera de la competencia. El que sigue ganando puntos es Brahim Chelys. Y en el arranque de temporada no contaba y pasaron las primeras semanas, los primeros meses y parecía que contaba todavía menos. Se lastimó Bellingham, levantó la mano y hoy parece ser... Si no en el once inicial, sí es una de las primeras opciones de cambio para Zolotti. Es un jugador diferente, totalmente diferente y que tiene un cambio de ritmo total y una potencia de arranque que te los va sembrando, 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 sembrando. Cada zancada que da él es un suspiro del defensor cuando él ya lo rebasó. Y ahora es un jugador, además, Alex, que hay que reconocer, además de lo que menciona ya Chelys, de las condiciones futbolísticas, el tema mental. Cuando parece que estás borrado en un equipo como el Real Madrid, encontrar la manera de decir, perfecto, para ti estaré borrado, pero me vas a dar minutos y los voy a aprovechar y te voy a hacer cambiar de opinión. Y es justamente lo que hizo en esta, ni siquiera me atrevo a decir, primer semestre, Brahim Díaz, ¿no? En la parte final, tal vez, de este 2023, los últimos dos meses, si quieres, que empezó a ganarse la confianza de Carleto. Es que no era fácil, Toño, porque Brahim venía de más de dos muy buenos años en el Milan, de haber ganado la Serie, de haber llegado a las semifinales de la Liga de Campeones también, y de ser un tipo importante que juega siempre por detrás del punta, con un lugar reservado, a tener que empezar prácticamente de cero. Y eso lo ha llevado muy bien, Brahim. Y sobre todo, lo que tú dices, nadie dudaba de sus condiciones físicas y técnicas, pero el tema es la cabeza, y estar enchufado y aprovechar cada una de las oportunidades que te da tu entrenador. Y os voy a añadir algo, en la primera parte jugaba fuera de posición, porque a Brahim, donde le gusta jugar más, es exactamente donde estaba jugando Ardaghuller, es decir, a la derecha, pierna cambiada, para poder meterse ahí en su pierna izquierda, y no le importó, pues eso, jugar a un perfil diferente, adaptarse también a los movimientos del turco, porque Ardaghuller tuvo total libertad de la primera parte, y eso hizo que Brahim no disfrutara tanto, pero la segunda, mira, es que es el que fabrica la jugada del penal, es el que marca el segundo, y es el que da la asistencia del tercero, es sin duda el MVP del partido. A ver, arranco la misma pregunta, se la voy a terminar haciendo los dos, porque era de los jugadores que más, o el jugador que más expectativas generaba ver el día de hoy. ¿Qué te pareció lo de Ardaghuller el día de hoy, Chelis? ¿Qué te gustó del futbolista turco en este, a ver, en los primeros minutos que tiene? No tengo, no tengo una opinión, o sea, sí tengo una opinión, más escucho a Alex, y no, pues me tengo que callar. O sea, ¿qué vio? Ajá. Porque tampoco, no es un ciego del fútbol, es un joven. No, no, no. Y algo le vio, y algo le sorprendió, que dije, ¿a qué hora me dormí? ¿Qué te pareció a ti, a ver, Alex? No, 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 yo no le vi nada. No le diste nada, o sea, tú para ti, intrascendente, es que hoy el debut de Ardaghuller. Sí, pero sí le creo que la gente, por favor, le crea lo que está diciendo Alex. Alex, ¿tú qué viste? ¿Tú qué viste de Ardaghuller? ¿Qué te gustó en el debut? Yo vi cositas de chiquitibaila, que es una expresión que me encanta, que utilizaba uno de mis entrenadores, y que te explica ese jugador pequeñito, que tiene una técnica individual muy buena, que te puede dejar driblings en una baldosa, pero luego tienes que producir para el equipo, y es muy pronto para juzgarlo, pues porque hoy, insistimos, estaba debutando, el chico tiene 18 años, ha vivido un calvario los seis primeros meses por las lesiones, y hay que ponerlo todo en perspectiva. Entonces, tampoco vas a esperar que salga y que te meta tres goles, pero sí que es cierto que ha dejado cositas. Ancelotti lo ha mimado, porque si os fijáis, en la primera parte le dio total libertad para venir a recibir prácticamente como un tercer medio centro, para abandonar la banda y buscar zonas interiores, y deja detalles, deja detalles, pero que tienen que tener seguimiento, porque para detalles, los que nos ha dado hoy, y además con peso dentro del marcador, Prahim Díaz, ese es el cambio que tiene que hacer Ardaghuller, de producir cositas que te levantan la ceja o que te levantan las orejitas y dices, uy, aquí hay un proyecto de futbolista, a después plasmarlo en cosas que ayudan al equipo, pero tiene una pierna izquierda muy, pero que muy interesante, y luego la personalidad que tuvo para pedirle a Dani Ceballos el disparo en esa falta que acaba estrellando en el palo, ¿no? Que Ceballos, que es mucho más veterano, que tiene mucho más recorrido en el Real Madrid, no le quería dejar la pelota, y el chico no se amila, no. Me ha dejado buenas sensaciones, pero es solo 50 minutos en su primera presentación en el Real Madrid, hay que tener mucha calma. En otro piso diferente que de Díaz o que de Rodrigo. Sí, 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 jugador es ya más consolidado, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Sí, sí lo vi. Sí lo viste bien. Sí, yo te estaba mirando, estaba bien atento, chile. No, entonces sí lo vi, sí, él nota cositas. Coincides, coincides con Alex Pareja. A final de cuentas, la ceja más importante que tendrá que levantar Ardaghuller es la del entrenador Carlos Ángelo. Esa, esa. Por cierto.